Otro semestre más, otro video explicando mi primera semana. ¡Qué rápido se va el tiempo! ¡Qué tal, chicos! ¿Cómo están? Les espero que os haya escuchado súper bien el día de hoy. Como posiblemente ya lo vieron en el título, sí, efectivamente, así es. El título de este video va dedicado a aquello que no me han permitido grabar video. Exactamente. Vamos a darle un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Muchas gracias. Sí, efectivamente, estamos hablando de mi cuarto semestre en Ingeniería en Computación en la FES Aragón. Si no has visto los demás videos, pues prácticamente desde que entré a esta carrera estoy platicando cómo ha sido mi primera semana en el primer semestre, en el segundo semestre, en el tercero, y pues ahorita he pasado a cuarto semestre. Entonces, sí, ya tengo como un mes que entré, pero pues nunca subí este video porque como te comenté al inicio, es justamente por esto, por esta situación por la cual nombré así el video, la culpable por la cual no he podido subir videos aquí en YouTube, porque sí, consume bastante tiempo, pero pues qué te digo, mi hermano, es la universidad. Y antes que nada, de verdad, muchísimas gracias porque ya somos 34 mil suscriptores. Me parece ser que en el video anterior se los dije, o no me acuerdo, pero igual he querido hacer como un especial o algo así, porque no quiero nada más decirles, hey, muchas gracias por los 34 mil suscriptores. Ya no aprovecho para decirles que muchas gracias. Gracias, siempre están aquí, aquí y aquí. O sea, siempre están presentes conmigo porque, número uno, pues esta es mi cama, ¿no? Y atrás hay algo muy grande que hiciste en nuestro show. Entonces, siempre están bien presentes aquí conmigo. Y pues nada, lo malo es que pues no tengo mucho tiempo de grabar. Así que bueno, por eso mismo de que no tengo mucho tiempo para grabar, vamos a empezar ya con este videito. Así que si tú estás a punto de estudiar esta carrera de Ingeniería en Computación o alguna similar, y más, si vas para la FES Aragón, pues yo creo que te va a servir muchísimo este video. Si todavía estás como indeciso, si quieres estudiar esta carrera o no. Ahorita te voy a hablar de mi experiencia en mi primer semana y se podría decir que ya mi primer mes en Ingeniería en Computación en la FES Aragón, cuarto semestre, turno de la mañana. Así que bueno, sin más que decirles, arrancamos. Y creo que ya escuchan por ahí. Ajá, efectivamente. Pues ya es la época del año en la que mi cuarto está como a 40 grados. Entonces, ese sonido que escuchan por ahí es mi ventilador, dando su mejor esfuerzo. Porque pues realmente solamente le da vueltas a mi aire caliente que está en mi cuarto. Pero pues se siente algo fresco. Vamos a empezar con la pregunta que pues ya te dije como 20 veces. ¿En dónde estudio? ¿En dónde rayos estudia Zahel de este nuestro show? ¿En dónde estudia esta persona que hace TikTok sobre la UNAM y ayuda a la gente para quedarse en la UNAM? Pues Zahel estudia en la Facultad de Estudios Superiores, Aragón. Más conocida para los compas como la FES Aragón. Sí, ahí estudio. Estudio Ingeniería en Computación. Pasé a cuarto semestre. Y para aclarar esto que yo te voy a decir, es del horario de la mañana. ¡Qué bueno! Que mucha gente, ¡ay no! Yo no quiero la tarde. ¿Cómo pido mi cambio a la mañana? Te vas a dar cuenta que después ya vas a tener horario mixto. O sea, no es como que siempre vayas a la mañana menos que tú metas tus materias. Y también, o sea, hay gente de la tarde que sin cambiarse a la mañana toman clases en la mañana. Entonces, pues eso sirve para pura ching. Pero para nada ya después de tercer semestre. Número dos. ¿Qué materias llevo? Son seis materias. O sea, en sí son cinco materias, pero con un laboratorio. Pero tiene, o sea, es la misma materia que llevo en la materia sola, solamente que es laboratorio. Es como, por ejemplo, cuando tenías química y laboratorio de química. O sea, básicamente es lo mismo, pero una cosa es laboratorio y otra cosa es como teoría, por así decirlo. ¿Qué materias llevo? A ver, no importa el orden en las que te voy a decir, pero las materias que llevo son Probabilidad y Estadística. Probabilidad y Estadística en cuarto semestre. Emprendimiento 3. ¡Wow! Eso me sorprende bastante porque ya llevé Emprendimiento 1, Emprendimiento 2 y Emprendimiento 3. Ahorita tocó en este cuarto semestre. Matemáticas discretas o mejor conocido como Matemáticas JSON entre mis compas porque son Matemáticas discretas. Base de datos, que creo que es lo único que te suena al yo decirte que estudio Ingeniería en Computación. Dispositivos electrónicos que yo sé que tal vez te estás preguntando ¿Qué rayos es todo esto? Ahorita te explico qué veo en cada materia. Y por supuesto, como te mencioné, el laboratorio. Laboratorio de dispositivos electrónicos. O sea, dispositivos electrónicos es como la teoría, ejercicios, varias cosas y el laboratorio es como llevarlo un poquito a la práctica, pero ojo, pueden ser diferentes profesores y ahorita te voy a contar algo que te debes de poner bien pilas. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que veo en estas materias, que hay algunas que sí. Ahorita, bueno, ahorita, ahorita vas a ver. Probabilidad estadística. Como su nombre lo dice, pues básicamente vemos cosas de probabilidad con estadística. Ajá, o sea, probabilidad de ¿Qué probabilidad hay de que yo tire un dado? Ya sabes, conjuntos, todo ese tipo de cosas. La verdad, nunca he sido fan como de la probabilidad estadística, pero bueno, tocó llevarle este cuarto semestre. Tal vez te estás preguntando ¿Qué tal los profesores? Ese es un punto que ahorita vamos a tocar. Con calma, con calma. Eso es probabilidad estadística. Posteriormente, emprendimiento 3, pues sí, como su nombre lo dice, ya llevé emprendimiento 2 y emprendimiento 1. En emprendimiento 1, bueno, voy a checar los demás videos si quieres saber qué es todo lo demás, pero pues prácticamente aquí es como agarrar emprendimiento 1, emprendimiento 2, juntar todo ese conocimiento y hacer un proyecto y llevárselo a Shark Tank, ¿sabes? O sea, prácticamente eso es lo que voy a hacer en emprendimiento 3. Vamos a crear un proyecto durante todo el semestre y vamos a ver si es rentable, si no es rentable. Bueno, que tenemos que ser, hacer que sea rentable para poder pasar esta materia, ¿no? Eso es emprendimiento 3. Matemáticas discretas, matemáticas JSON. En matemáticas JSON, la verdad, a ver, si te soy honesto, sí, si te soy bien, pero bien, bien honesto, no le he entendido del todo porque la verdad es, para mi gusto, es bastante confuso, pero para darte un poquito así como que te des una idea básicamente qué es, pues es como probabilidad estadística, o sea, realmente es como ver como más problemas de lógica, pero como relacionados a la parte de computadoras, de un poco de programación, así como de este problema lógico, se podría resolver de tal forma y para la computadora tendrías que ponerlo así, o sea, no como tal programamos, no como tal sacamos un código para hacerlo, no, pero te digo, es como más como de lógica, como para estimular tu cerebro o así lo siento yo, porque sí, o sea, estábamos viendo cosas como, ay, ¿cómo se llama esto? Lo del gato de Schrodinger, ay, no me acuerdo, no me acuerdo de la palabra, se me fue, por aquí te la voy a estar poniendo, pero sí, o sea, vemos como que este tipo de cosas hasta ahorita, en este mes que llevo, pero sí, nunca había escuchado este término de matemáticas JSON, matemáticas discretas y pues eso es un poquito de lo que veo en esa materia. Base de datos, pues bueno, quien no conoce base de datos, tal vez has escuchado esto, la base de datos de virus ha sido actualizada. Ajá, o sea, base de datos es base de datos, estamos ahorita viendo cosas como, anteriormente llevé estructura de datos y anteriormente programación orientada a objetos, siento que base de datos es como, sí, sí, programación orientada a objetos y estructura de datos juntos y ya es base de datos y hasta ahorita he visto casi pura teoría, sí, ya hicimos como bastantes cosas, el profesor nos dejó hacer algo como de una liga de béisbol y poner, guardar el nombre, no sé, de los jugadores, qué número tienen, qué nacionalidad, fecha de nacimiento, o sea, como que guarda todo, o sea, base, base de datos, eso, eso es lo que estoy viendo ahorita ahí en base de datos y es bastante, me, me, te diré, bueno, ahorita, ahorita voy a hablar de los profesores, no es que no le esté entendiendo esta materia, pero pues realmente vamos demasiado rápido y pues a veces me pierdo, dispositivos electrónicos, tal vez a ti te suena, no sé, tal vez un celular, tal vez un playstation, dices, ah, esos son dispositivos electrónicos, una licuadora, bla, 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 pero pues la realidad es que no, pero vemos como cosas, como se llaman estos, es como más de electricidad, ¿sabes? o sea, realmente es más de electricidad, es que, ¿por qué se me están yendo los malditos nombres de todo, m****ita sea? ay, ¿cómo se llama? circuitos, ándale, circuitos, vemos como muchos circuitos en serie, en paralelo, y si le metes esto, y si le metes el otro, y qué pasa con los electrones cuando botan acá, porque el de la luz LED, porque focos halógenos, ese tipo de cosas estamos viendo en dispositivos electrónicos, que así, así, así yo te lo pongo, la realidad es que en esa materia sí no estoy entendiendo nada, ay, ya sé, no le entiendes a nada, no, o sea, realmente no le estoy entendiendo nada, porque nunca me ha gustado como cosas relacionadas, circuitos en serie, circuitos en paralelo, créanme que no, nunca he sido mi fuerte, para fácil, nunca he sido mi fuerte, por eso no me metí a estudiar ingeniería eléctrica, electrónica, o algo similar, porque no es mi fuerte, y sigue sin ser, y pues de ahí, pues ya, el laboratorio, o sea, el laboratorio, pues lo llevo nada más una vez a la semana, y pues es prácticamente, entre comillas, lo mismo que dispositivos electrónicos, pues sí, laboratorio de dispositivos electrónicos, pero pues ahí ya es como que le metes más mano a los aparatos, un osciloscopio, es el único nombre que me ha aprendido, armas tu protoboard, armas tus circuitos, y la verdad, me sorprende bastante que pues mis amigos les saben, o sea, saben hacer un circuito en la protoboard, yo la verdad, luego no tengo ni idea dónde van conectados, ahorita como que le estoy agarrando un poquito la onda por ver algunos videos, pero sí, es interesante, o sea, creo que el laboratorio sí está interesante, pero pues sí, prácticamente veo lo mismo que son armar circuitos, y ahora sí, vamos a hablar de lo que mucha gente tal vez ha estado esperando, porque tal vez tú estás estudiando esta carrera en la FED, quieres saber qué es lo que te espera, los profesores, los profesores vamos a omitir los nombres, o sea, no, te voy a decir como que ciertas características de los profesores, creo que los nombres solamente los digo al final, y cuando realmente estuvo bien el profesor, cuando quiero tirar hate nunca digo el nombre, pero aquí vamos a omitir todos los nombres, uno porque en algunos nombres no me los sé completos, otro porque ya llevé con ellos, entonces creo que sí puedo decir este profe ya lo llevé, se llama así, y pues prácticamente es lo mismo, y otro porque pues sí, o sea, es unos a los que no se les entiende, pero bueno, vamos a empezar con probabilidad estadística, probabilidad estadística llevo con un profesor que tiene un sobrenombre que le pusieron por ahí, a ver, no me da risa que le hayan puesto un sobrenombre, pero pues la verdad fue chistoso, te voy a dejar el nombre con una imagen aquí, porque no lo voy a decir, no voy a decir tampoco el nombre del profesor, este profesor de acá de probabilidad estadística es un profe muy relajado, se supone que tenemos tres clases con él, pero solamente como que en algunos viernes no nos da esa clase, entonces pues nada más como tenerlo dos veces a la semana, es la primera hora, muy bien, o sea, es muy relajado el profesor, pasa lista hasta el último, y pues no le molesta que llegues tarde, o sea, es buena onda, o sea, realmente es buena onda, por ahí han dicho que es barco, pero pues no se sabe, y pues bueno, es el profe de probabilidad estadística A, y si sabe explicar o no, a ver si, pero siento que habla muy bajo para mi gusto, ya, solamente diré eso, emprendimiento 3, emprendimiento 3, pues no es novedad, ya con esta profesora he llevado emprendimiento 1, emprendimiento 2, es un amor de persona, se llama Pili, Pili Pilar, somos los Pili Lovers, nosotros con mis amigos que metimos a Pili, de verdad, si tienen la oportunidad de meter a Pili, que se llama María del Pilar, aprovechalo, de verdad, es una maestra bien buena onda, es una maestra bien relajada, y aparte, o sea, simplemente con que tengas asistencia, ya tienes un punto extra, o sea, digamos, si tú sacaste 8.6, prácticamente ya tienes 10, y tienes todas tus asistencias, ¿por qué? porque 8.6 sube a 9, y ya con tu punto extra, pues subes a 10, o sea, realmente no he conocido a alguien que no haya pasado con ella, es una profa barco, pero aprendes, y aparte, pues es bien relajada. Matemáticas discretas, matemáticas Jason, aquí sí, sí es como que el profe se la pasa hablando, es que no sé, no sé cómo decirlo, es un profe, es buena onda, o sea, es muy buena onda, es relajado, él sí va a hacer examen, Pili también va a hacer examen, son muy fáciles, pero este profe dijo que sí, sí va a hacer examen, pero la verdad, no la he entendido yo, porque es como muy confusa, esa, para mí, para mi gusto, esa materia, matemáticas discretas, te digo, es como probabilidad, pero como que usar un poquito más de lógica, y como que agarrar un idioma, como programación, por eso les digo, es como, se me hace como tipo de programación, porque hay ciertos signos que significan algo, o sea, ese tipo de cosas me confunde demasiado, y pues hay veces que igual, o sea, como que el profe trata de explicarte, pero son ejercicios, no sé, no sé cómo decirlo, se me hace muy confuso, pero pues en sí el profesor, pues es buena onda, pero me gustaría como que ficara con más ejemplos, y que nos diera chance de hacerlo nosotros, y después explicarnos, porque creo que también esto es lo que casi no hace el profe, como que lo vamos resolviendo entre todos, pero como que él nos da la respuesta, entonces creo que esa parte a mí no me gusta, a mí no me termina de convencer, pero ahí en fuera, es buen profesor, base de datos, base de datos, a ver, no tengo quejas de este profe, porque es un profe que es puntual, un profesor que sabe realmente explicar lo que está hablando, sabe de lo que habla más bien, mi única queja aquí, es que va muy rápido, o sea, él va muy rápido, tú eres muy lento, no, de verdad, o sea, yo sé reconocer cuando yo voy lento, cuando aprendo lento, pero pues realmente, o sea, te presenta como 20 diapositivas en una hora, ¿sabes? Hay veces que no alcanzas ni a tomarle la foto, entonces es como de, y esto, y esto, y esto, y esto, o sea, no sé, o sea, hay veces como que no le puedes como seguir, como tal el ritmo, y eso como que me pone nervios, ¿sabes? o sea, como que me desespera, que hagan eso, y pues me gustaría como que un poquito más, como que, a ver, vamos a explicar esta diapositiva de aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Con algún ejemplo, bla, bla, pero no, o sea, el profe va muy rápido, y eso a mí no me gusta, porque sí, soy una persona que suele aprender como que un poco lento, para analizar lo que está viendo, pero este profe es como, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, todo bien rápido, eso es lo único que no me gusta, pero de ahí en fuera, es un muy buen profesor, sabe lo que hace, sabe de lo que habla, y es muy buena onda también. Dispositivos electrónicos, Dios mío, dispositivos electrónicos, pues, ¿qué te digo mi hermano? En el salón somos como 20, a ver, el profesor es buena onda, es relajado, mi única queja sería que no habla como muy duro, y me gustaría como que los ejercicios los explicara mejor, ¿sabes? Por ejemplo, si yo te pongo una fórmula a ti, y yo te digo, B igual a D sobre T, y te digo, y esto así, y así, y tú vas a decir, oja, pero ¿qué significa la B? ¿qué significa la D? ¿qué significa la T? Y eso me gustaría, porque con él, como vemos dispositivos electrónicos, vemos circuitos, entonces sí me gustaría como que, no sé si sería mucho pedir, como que dijera, a ver, esto significa que, esto, ¿no? Y esto de acá significa que es un resistor, y esto de acá significa tantos voltios que no pasan por acá, eso me gustaría que pasara, pero pues no pasa, pero de ahí en fuera, pues es un profer demasiado tranquilo, la forma de evaluarla elegimos nosotros, bueno, con todos los profesores, menos con Pili, pero pues no vamos a hacer examen, porque nosotros pedimos que no hicieran examen, y aquí va la trampa, bueno, no trampa, pero pues es algo que pasa aquí en Ingeniería en Computación, no sé en los demás, pero por ejemplo, nosotros, como son materias que están relacionadas laboratorio, dispositivos electrónicos, y dispositivos electrónicos, como van de la mano, si tú no pasas laboratorio, automáticamente no pasas dispositivos electrónicos, o sea, si no pasas labo, no pasas la teoría, y obviamente, si no pasas la teoría, pero pasas labo, únicamente no pasas la teoría, labo, pues ya lo pasaste, entonces nosotros le dimos más peso al laboratorio, me parece ser que como 60%, y pues está chido, porque pues ya de a fuerzas te están obligando a pasar laboratorio, pues ya, pues mínimo que tengas un 60%, es un profe, ja, relajado, a veces no da las dos horas, nos da una, porque pues sí, ya tarde zona la clase, tarde entre comillas, pero pues sí, ya estás bien cansado, y pues creo que las últimas horas son a las que ya casi nadie le pone atención, por último, laboratorio, laboratorio, pues es un profe que yo no había conocido, creo que es nuevo, me parece ser, y pues también, o sea, con las dos veces que lo hemos visto, porque nada más lo vemos los viernes, nada más tenemos una vez a la semana laboratorio, pues es un profe calmado, se ve que sabe demasiado de esto, pues sí, o sea, si te hace preguntas de, a ver, ¿para qué es esto? ¿por qué sirve esto? pero pues es necesario, ¿sabes? y pues de ahí en fuera, pues nada más lo vemos dos horas, en toda la semana, casi casi, ni siquiera las dos, es solamente una, y si tienes dudas de preguntas, te respondes sin ningún tema, esos son mis profesores que llevo ahorita en cuarto semestre, y ahora te voy a hablar un poquito de mi horario, bueno, no poquito, te voy a decir mi horario, lunes y miércoles es prácticamente lo mismo, martes y jueves es lo mismo, y el viernes, pues cambia rotundamente, los lunes y miércoles llevo probabilidad y estadística, y emprendimiento 3, que es de 7 de la mañana a 8.20 probabilidad estadística, y emprendimiento 3, es de 10 de la mañana a 12 de la tarde, y así es el lunes y el miércoles, los martes y jueves, es matemáticas JSON, matemáticas discretas, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, luego de ahí tengo base de datos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y posteriormente tengo laboratorio de dispositivos electrónicos, de 1.15 a 3.15 de la tarde, creo que los martes y jueves es como lo más besadito, por así decirlo, pero sí, ya a las 2 de la tarde, ya tienes sueño, ya tienes hambre, eso es de lunes a jueves, y laboratorio pues, lo tengo de 9 de la mañana a 11 de la mañana, pero te digo, o sea, como es un profe bien relax, bien a gusto, pues luego es así como de, ah bueno armen su circuito, y si está bien ya se van, y así le hicimos el viernes pasado, solamente fui como a 20 minutos de la clase, y vámonos, ese es mi horario ahorita que llevo, y por último, ¿cómo he sentido esto? a ver aquí, siento aquí, que es hora de desahogarme un poquito, sinceramente, así hablando desde acá, desde el corazón, he sentido aburrido este semestre, ajá, sí, perdónenme, yo sé, yo sé, yo sé, que tal vez es por los profesores que llevo, el horario que yo metí, pero sí, o sea, realmente yo he sentido como muy flojo, o sea, más que aburrido, yo siento que es porque apenas me estoy encarreando en el semestre, ¿sabes? o sea, ahorita que ya llevamos como un mes, ajá, creo que apenas se va a cumplir un mes, que regresamos a la escuela, y luego de ahí es marzo, abril y mayo, y se acaba el semestre, yo creo que como por ahí por abril, es como que ya estás como agarrando ya el ritmo, porque así me pasa a mí, cuando regresamos de vacaciones largas, es como que volverte a levantar temprano, y todo eso, entonces yo siento así, como un poquito flojo este semestre, porque pues bueno, o sea, los lunes y miércoles, voy de 7 de la mañana a 12, llego, a veces me duermo, hago la tarea, los martes y jueves, es como que de 9 hasta las 2, no sé, o sea, para mi gusto, ha sido como que el semestre más flojo que he tenido, no sé, tal vez porque son profesores muy relajados, así lo he sentido, lo he sentido como el semestre pasado, que llevé ecuaciones diferenciales, y era como que estar bien pilas en todo momento, igual tal vez es porque no conozco este tipo de profesores, porque pues son profesores algunos que no he llevado, creo que de todos únicamente ubico a Pili, y los demás jamás los había tenido, entonces, a ver qué es lo que pasa, y bueno, ya los pues, espero que les haya gustado bastante este videíto, disculpenme de verdad por no haber podido subir video, pero las circunstancias a veces no lo permiten, recuerden que yo soy el que planeo los videos, grabo, edito, exporto, hago la miniatura, hago todo, absolutamente todo, entonces, todavía a la universidad, tratar de ir al gimnasio, hacer tareas, hacer exposiciones, hacer de todo, está difícil, espero de todo corazón que pues me entiendan, y pues, échense una vuelta por allá, por TikTok, ahí estoy un poquito, estoy más activo en TikTok, espero les haya gustado este video, y pues, todo corazón que le sirva de algo para ti, o para alguien que veas que quiere entrar a esta escuela, sin más que decirte, recuerda que yo soy Esel, y este fue nuestro show, contándote mi experiencia en mi cuarto semestre, bueno, mi primer mes, en este cuarto semestre de ingeniería en computación, en la FES Aragón, no olvides comerte un rico y delicioso elote, les mando muchísimas vibras, absolutamente a todos, te mando un besote, chao. Gracias.